En Ramos Mejía, un rato después del brindis de Año Nuevo, una y media de la madrugada, un auto fuera de control termina estrellándose contra un coche que estaba allí, estacionado. Ahí está la imagen una vez más. Recién la compartíamos y aquí la tenemos otra vez. No se sabe si el conductor que venía a alta velocidad estaba alcoholizado o no, si venía corriendo picadas o no, porque ¿qué sucede? Se baja del vehículo y se va. Eso es raro, ¿no? De arranque por lo menos dudoso. ¿Por qué no se queda salvo que estuviese alcoholizado o manejando sin licencia? Las dos alternativas. No parece haber una picada, no hay otro coche involucrado, pero claramente si te borrás es porque venía con algo de ilegalidad, flojo de papeles, alguna cuestión hay. Sí, o se asustó, o y bueno. Es el que se va caminando allí, ¿eh? Se acerca la gente, seguramente para preguntar cómo se siente, qué pasó y después desaparece. Arranca. Es muy parecido con un final aún más dramático y peor, el que mostramos el otro día que se despista en el metrobús, ¿te acordás? Sí, claro, hoy murió una mujer. Hoy murió la segunda víctima, pero ahí hubo fallecidos, dos. Iban cuatro en el auto. Iban cuatro. Y murieron dos mujeres. Hoy nos comunicaron que murió la segunda amiga del conductor que está imputado. No hay explicación, en este caso no la tenemos, estamos, porque como se va el conductor, creo que hasta hace minutos nada más, no sé si la persona chocada se había noticiado. Hasta ahora, y vamos a ir con Abigail Hermo, que está en el lugar, hasta ahora, por lo que sabemos, y ahora lo va a confirmar Abigail, el dueño del vehículo chocado, el que estaba estacionado, no apareció. Vaya a saber si está en el país, si está de vacaciones, si... Bueno, la cuestión es que no sé si sabe que le han chocado el vehículo. Abigail, ¿cómo te va? Buen día y buen año para vos también. ¿Qué tal? Buen día, buen año para ustedes, para el dueño del auto, no, evidentemente, no, qué manera de arrancar el año. Te voy a mostrar cómo quedó el vehículo. Primero el azul. Bueno, lo que quedó del vehículo azul, miren lo que es, completamente destrozado. Veíamos la imagen, la cámara de seguridad, es realmente impactante ver cómo, a toda velocidad, pega el volantazo y termina chocando contra el Citroën C3. Y salió caminando. Y así queda. Increíble. A ver, de milagro salió caminando Germán, porque como está el auto, como quedó el auto, es realmente impresionante cómo es que este, esta persona sale caminando. Y cómo quedó el Citroën. Todavía no se sabe quién es el dueño del Citroën. Cuando vea estas imágenes, no me quiero imaginar, no me quiero imaginar la reacción de la persona, el dueño de este auto. Mirá cómo quedó la parte de adelante. Porque, claro, con el impacto, este auto empieza a avanzar, hace dos metros prácticamente, y termina impactando contra este poste que ven acá. Ahora, ¿quedó ahí la cosa? No. Mirá el auto que está acá estacionado. El vidrio de este auto, completamente roto, por suerte, solo el vidrio y algunas que otras marcas en la chapa. Algo impactó, algo se despegó del auto y termina impactando contra este vidrio, rompiéndolo por completo. Incluso en el video, en la cámara de seguridad, se ve cómo se empiezan a accionar las luces, porque se activa la alarma de ese auto. Sí. No llega a impactar, a romper el auto, como decía el Citroën, pero es impresionante cómo quedó. Los vecinos dicen que encontraron a una cuadra de acá una zapatilla tirada en el piso, que aparentemente es del conductor del auto azul. Una zapatilla es lo único que encontraron hasta el momento, es lo único que apareció. Claudio, estoy acá con Claudio, que es encargado de uno de los edificios. Claudio, impresionante. El ruido, me imagino, lo escucharon. Impresionante el ruido que hubo, que se escuchó acá, casi a una cuadra, que salieron los vecinos a ver qué pasó. Cuando salieron, ¿qué es lo que vieron? Y todo este desastre que ven ustedes ahora. El auto C3, encustrado contra la columna de luz, y se ven las cámaras que el señor del 147 sale bien y se va caminando para el lado de escalada rumbo hacia Gaona. Vos me decís, ¿salió bien? ¿En qué situación? O sea, ¿tambaleando? ¿Cómo se lo vio? Medio rengo salió, se ve que sale medio rengo del auto. Calculamos que es producto de los golpes porque realmente el auto quedó destruido. Sí, la verdad que tuvo un milagro, que no le pasó nada. Ahora, lo que no se entiende es por qué se va, por qué se va, por qué escapa. Estaría alcoholizado, lo único que te puedo decir, no sé. Claro, tal cual, tal cual. Ahora, de los otros dos autos no apareció nadie, nadie se hizo cargo, nadie preguntó. No, no sabemos de quién es el C3, del FIAT sí, es un propietario que está en la costa. En la costa. Sí. Así que si se entera lo están mirando por la tele. Sí, seguro. Pero el del C3, no sé, o está en la Torre de Florencia, o es una doctora o un médico que está trabajando en San Juan de Dios. Uy, Dios, mira qué mala suerte. Bueno, Germán, como dice acá Claudio, no aparece ni el dueño del FIAT 1, porque está en la costa, pero ya sabemos quién, o sea, está ubicado. Y no aparece, no sabemos nada del dueño del auto C3 que quedó completamente destrozado. Ustedes lo ven, bueno, el auto azul prácticamente no sirve ya para nada. Así quedaron, ¿no? Realmente me sorprende cómo es que salió caminando, cómo es que esta persona que chocó terminó caminando, escapándose. Ahora... Ya lo van a encontrar, seguramente. Bueno, sí, está el dominio del auto, o sea, es una cuestión de tiempo, de búsqueda. Legalmente, ¿qué responsabilidad? En términos penales, daño. Pero le hacen dosaje en sangre si lo detectan... Sí, pero no le va a servir. Mirá el tiempo que pasó. Imaginate que lo agarran mañana. Sí, ya estamos en 12 horas. No podés hacer un cálculo... 12 horas. En general te dicen 4 o 5 horas de diferencia, vos podés hacer un cálculo de alcoholemia. Ahora, si el tipo no se presenta hasta, no sé, mañana, hoy a la noche, ya no tiene validez. No hay una forma tan retrospectiva de ir a buscar ese consumo de alcohol. Hablan de 24 horas de permanencia, pero es más difícil. Hay una cuenta que se hace, una tabla, para ver cuánto había tomado, 24 horas para atrás, pero no mucho más. Y bueno, nos quedamos un rato más, Abigail, a ver si aparece el dueño o dueña de ese C3 que quedó destruido y todavía seguramente no se ha enterado quien maneja este auto y lo dejó allí estacionado. Sí, llevarlo se lo va a poder llevar, simplemente. No, no, no. Está liquidado eso. No. Gracias, Abby. Un beso. Gracias. 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 Gracias.